Esto que te voy a decir te va a parecer rarísimo, pero hay algo más importante que saber programar para ser desarrollador o desarrolladora de software. Y se trata de las soft skills. Hola, soy Aristo, desarrollador Android favorito. Y hoy vamos a hablar de las soft skills. ¿Qué son? ¿Para qué valen? ¿Y por qué son tan importantes? Seguramente estarás flipando por lo que dije. ¿Es tan importante esas soft skills más que programar? ¿Para un trabajo de programador o de programadora? Pues sí, yo os voy a hablar de por qué. Lo primero de todo, ¿qué son las soft skills o habilidades blandas en español? Que suena rarísimo, ¿vale? Así que lo vamos a dejar en soft skills. ¿Qué es? Pues son cualidades personales que nos permiten realizar mejor nuestro trabajo. O incluso tener éxito en las tareas que desarrollamos. Pero te lo voy a explicar mucho más sencillo, hablándote de 7 ejemplos. Para mí estas son las 7 habilidades más importantes que tienes que practicar. Ya seas junior, ya seas senior, lo que sea, ¿vale? Porque al final las habilidades personales que vamos adquiriendo, todas estas soft skills, nos permiten crecer muchísimo. Obviamente es imprescindible saber programar, pero cuando trabajas, nunca vas a trabajar solo. Siempre vas a trabajar con más gente, con más equipo. Y si no consigues desarrollar estas habilidades personales, te puedes quedar muy atrás. Puedes incluso hacer que trabajar contigo sea horrible. Y eso es muy negativo. Porque citando a un antiguo jefe mío, a cualquier persona le podemos enseñar a programar. Pero no todo el mundo le podemos enseñar a ser buena persona. Y este es el ejemplo más sencillo. Tú no quieres nadie al lado que te dé esa mala sensación, que te haga sentir incómodo o incómoda, ¿vale? Aunque sea el putísimo amo programando, yo no querría trabajar con alguien que es un capullo, literalmente. Entonces, ¿cuáles son estas habilidades que yo te recomendaría que practicaras? La primera de todas, la comunicación. Y parece estúpido, pero hay algo que no pensamos muchas veces, y es que no solo vamos a hablar con programadores o con programadoras. Vamos a hablar con muchísimos equipos. Cuando trabajas en una empresa, en una startup, lo que sea, normalmente vas a tener un jefe, vas a tener un equipo, diseñador, de todo. Y no todo el mundo va a entender el mismo argot que tú. Yo no puedo llegar y decirle al diseñador, oye, mira, necesito que me hagas un chatbot no sé qué con no sé cuánto con no sé qué, no sé qué. No, no, porque no es una forma óptima, no te va a entender bien, no te estás comunicando bien. Y el problema no es de esa persona que no sabe lo que tú quieres decir. El problema es tuyo por no saber comunicarte, porque la comunicación es clave para trabajar en un equipo o para trabajar y desarrollarte como programador. Y esto no se trata de tener mucho vocabulario, no se trata de tener un léxico perfecto o hablar como en el siglo XIX. Nada de mierdas de esta. Simplemente tienes que hacerte entender así de claro. Y da igual el idioma, español, inglés, lo que tú quieras. Hazte entender, es súper importante. Muy de la mano con el tema de la comunicación, vamos con la segunda habilidad que es trabajar en equipo. Lo primero de todo lo digo desde ya, no seas el típico lobo solitario o loba solitaria que sabe muchísimo pero no se relaciona y no se comunica con nadie. Porque eso es una puta mierda, así de claro. Yo he trabajado con gente que sabe muchísimo pero que no sabe comunicarse o que va a su puta bola. Y al final es frustrante lo siguiente, no puedes mantener una conversación. Estáis trabajando en algo juntos y esa persona cambia algo y no te ha dicho nada porque es mucho más óptimo, no sé qué. Pero si no te comunicas es una mierda y al final solo se retrasan los proyectos, no seas ese tipo de persona. Y es que te guste o no, vas a acabar trabajando en equipo, sí o sí. Y trabajar en equipo no significa tener a otro desarrollador de tu mismo stack en el mismo proyecto. Significa que vas a trabajar con más gente, ¿vale? Yo por ejemplo, soy desarrollador mobile. Yo muchas veces trabajo con el backend y no simplemente trabajamos desarrollando algo o programándolo, sino que tenemos que por ejemplo definir los contratos del API. Pues él me dice, oye Aris, yo estoy pensando en hacer esto, esto, esto. Digo, coño, pues a mí esto me viene bien, pero esto no, porque tal, podríamos hacer algo así. Y eso es la comunicación, ese es el trabajo en equipo que vas a tener que hacer. No vas a tener un fulano aquí en la espalda mirándote diciendo, uy, qué mal programa. No, pero sí vas a tener que trabajar con gente de otros sectores, con otros conocimientos. Y hay que aprender a comunicarte, que es parte de la primera habilidad. Pero también hay que aprender a trabajar en equipo, ¿vale? Ya os digo, son dos skills que van muy, muy de la mano, pero son imprescindibles. Vamos con una de mis favoritas, ¿vale? Porque esta siempre nos enfada muchísimo. Y es adaptación al cambio. ¿Qué significa eso? Pues que yo estoy tranquilo haciendo mi pantalla y me dicen, oye Aris, esto hay que hacerlo así porque pasa esto y esto y esto. Joder, siempre lo mismo, no me podéis estar cambiando esto. ¿Y ahora qué? ¿Te he perdido toda una mañana para esta puta mierda? No, no, hay que aprender a adaptarnos, ¿vale? Es una putada, es una putada que te toquen algo que ya has hecho. Lo sé, me ha pasado mil veces y yo me he puesto de muy mala hostia, ¿vale? Pero hay que aprender a adaptarnos. Por ejemplo, en el mundo startup. El mundo startup es una locura. Y muchas veces se hace en una pantalla, por ejemplo, y luego se cambia y se vuelve a probar y se altera y se no sé qué. Es muy probable que los desarrollos cambien. Pero no solo eso, porque puede que tú, por ejemplo, domines una tecnología y estés trabajando con una tecnología y te digan, oye, es que esto no nos viene bien ahora para este proyecto. Esto no encaja bien con lo que tenemos. Pues tienes que aprender otro lenguaje. Pues se aprende. No vas a estar cambiando lenguaje cada semana, ¿vale? Esto no son como los calzoncillos. O cada día, mejor dicho. Pero es muy habitual tener que cambiar de lenguaje, de stack, de arquitectura, ¿vale? Obviamente, en las cosas que te gusten. Y comunicándote con tus jefes. Es decir, no te van a decir, oye, mañana tienes que ser backend y yo soy front. No. Pero si estamos haciendo front, o yo, por ejemplo, pongo el ejemplo de Android, que es a lo que me dedico. Si yo estoy con una arquitectura MVP y dicen, no, es que esto es muy reactivo, necesitamos una arquitectura MVP para poder hacer cosas reactivas y no sé qué, pues tendré que aprenderlo y aplicarlo. Porque tengo que adaptarme a esos cambios para mejorar como desarrollador Android. Y para terminar este punto, hazlo con buena actitud, ¿vale? Yo era el primero que me quejaba y que me ponía de morro. Joder, pero ¿por qué estamos cambiando esto? Que esto estaba bien, no sé qué. Y tenía la cara de culo siempre. Me harté de tener cara de culo. Ahora me tomo las cosas con muchísimo más humor. Obviamente no me gusta hacer cambios. Pero hay que adaptarse a esto, ¿sabes? Y más en este sector. Obviamente hay sectores que cambian más y que cambian menos. Si eres cirujano y estás poniendo un corazón, no te van a decir, no, 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 cámbialo por un riñón. Obviamente, ¿vale? Pero aquí justo nos toca esto mucho de los cambios. Y hay que asumirlo y tirar para adelante. Y mientras tiramos para adelante, otra habilidad que tenemos que aprender es la gestión del tiempo. Cada vez hay más formas de organizarnos, hay más formas de medir el tiempo de los desarrollos, que si un sprint, que si un Scrum Master, hay mil mierdas, ¿vale? Pero al final todo se reduce en gestionar tu tiempo. El primer paso es gestionar tus tareas, ¿vale? Yo, por ejemplo, en este sprint, o antes del sprint incluso, yo tengo 10 tareas. Yo voy a tener que aprender a gestionar ese tiempo y decir, coño, esto es prioritario. Voy a priorizar. Tengo que aprender a priorizar, a decir, si llevo 4 horas para ajustar este botón y no me queda bien, quizás lo que debería hacer es seguir con la siguiente tarea y luego volver o pedir ayuda, o poner un post y luego revisarlo, pero no quedarme ahí obcecado mirando errores, porque al final no avanzas, ¿vale? Y es súper importante aprender a gestionar tu tiempo. Y también es muy importante gestionar los plazos, ¿vale? Si yo digo, oye, voy a tardar 2 semanas, pues es porque yo ya lo he calculado y sé que voy a tardar eso. También te ayudaría mucho llevar un registro de lo que haces día a día para poder aprender lo que sueles tardar con cada tipo de tarea, ¿vale? Si llevas tu pequeño registro, aunque sea personal, solo para ti, puedes decir, joder, es que siempre en estas tareas yo digo que voy a tardar esto y tardo más. Pues voy a aprender y voy a subirle un puntito más, ¿vale? Ahí vamos mejorando o aprendiendo. Al final también es mucha práctica y el paso del tiempo, coger experiencia y demás. Continuamos con la paciencia. Hay algo que yo me he dado cuenta y que me ha pasado mucho, lamentablemente, es algo que no me gusta que me haya pasado, pero me ha pasado a veces. Yo, por ejemplo, cuando empecé con el canal de YouTube, cuando empecé con cursos con link.com, con todo esto, yo lo hacía para enseñar. Y obviamente yo sabía que yo tenía un nivel e iba a haber gente con menos nivel que iba a consumir ese contenido. Pero poco a poco nos pasa que empezamos a tener menos paciencia. Y a veces me ha llegado, por ejemplo, algún comentario que me ha dicho, Oye, Aris, ¿cómo se hace esto? Y me han dado ganas de escribirle, Coño, pero si lo he explicado, si es súper sencillo, es esta mierda, esta mierda, esta mierda. Hay que tener paciencia, ¿vale? No todo el mundo sabe lo que es nosotros. Vamos a tener muchísima gente que sabe una burrada más que nosotros. Siempre. Pero también va a haber mucha gente que sabe menos. Y no es solo eso, recuerda cuando empezaste tú. Cuando yo empecé, yo era un puñetero subnormal. No entendía nada. Y yo fui súper pesado. Y la gente tuvo paciencia conmigo. Y eso me ayudó porque me dio confianza para poder seguir preguntando, para poder seguir avanzando. Si yo, por ejemplo, en mi primer trabajo, hago una pregunta un poco estúpida y me llega un tío o una tía y me dice, Tú eres tonto, si esto es una tontería, mira, es que eres tonto, no sé qué. Yo me hubiese muerto. Me hubiese muerto, literalmente, porque no vuelvo a hacer una pregunta en mi vida. Y el día que me atasque, me voy de la empresa. Entonces, tenemos que ser pacientes. Tenemos que aprender a ser pacientes porque es una habilidad súper importante. Y no solo con otros desarrolladores o desarrolladoras, sino con otros equipos, ¿vale? Cuando tengamos reuniones, no todo el mundo va a saber lo mismo que nosotros. Si estamos en una reunión muy técnica, puede que el diseñador o la diseñadora no sepa exactamente lo que estamos hablando. Es normal. No es su trabajo. Entonces, tenemos que ser pacientes, saber explicárselo y con calma. Nada de borderías de mierda, ¿vale? Entonces, no seas un capullo, por favor. Vamos con la sexta, la responsabilidad. Parece una tontería, pero sobre todo para crecer dentro de una empresa, es muy importante ser responsable para que confíen en ti. El ser responsable se va ganando poco a poco mientras la gente te coge confianza. Porque si tú dices, oye, yo voy a tardar en hacer esto no sé cuánto y cumple. Oye, yo te voy a ayudar con esto y la ayuda. Oye, yo voy a hacer esto y lo haces, ¿vale? Al final van confiando en ti. Ven que eres responsable y eso ayuda muchísimo. Por ejemplo, ahora con el tema del remoto. ¿Cuántas empresas no quieren remoto porque no se fían de los trabajadores? Obviamente hay mucha empresa de mierda y mucha gente que no se fía sin motivo alguno. Pero a veces también tenemos que poner el otro lado de la cara y pensar, joder, si yo me estuviese gastando tanto dinero en desarrolladores y yo que no sé de desarrollo, ¿por qué voy a saber que están trabajando? Si yo, por ejemplo, yo me haría un poquito el sueco. Pues ganarnos la confianza puede ayudarnos en ese tipo de cosas. Y sobre todo eso, el tema del remoto ahora, que la gente no sabe si entras, a qué hora entras, a qué hora te vas. Porque, por ejemplo, yo no ficho. Yo no ficho al entrar, yo no ficho al salir. ¿Por qué mis jefes saben que yo cumplo? Porque confían en mí. Y con esto no te estoy diciendo que hagas horas extras, ¿eh? Con esto te digo que cumplas tu horario, por ejemplo. No que hagas ni un minuto más, pero que tampoco hagas un minuto menos. O que lo equilibres. Yo hay días que trabajo muy poco, realmente hay días que no cumplo, porque no me siento productivo. Digo, va, prefiero parar ya y me voy a echar una siesta. Y al día siguiente le echo más horas, ¿vale? Eso es ser responsable también. Y vamos a terminar ya con la última y posiblemente una de las más importantes. No estaban en orden, pero esta es bastante importante. La resolución de problemas y el pensamiento crítico. Este pensamiento que nos ayuda a resolver estos problemas. Muchísimas veces nos vamos a encontrar con situaciones que no sabemos la solución, ¿vale? O incluso desarrollos que no sabemos hacerlo. O hay un crash enorme y yo no sé cómo se soluciona, pero no tengo miedo a aprender a solucionarlo. Es decir, tenemos que aprender a aprender, ¿vale? Y esto es algo que parece bastante absurdo, dicho así. Pero ¿cuántas veces te has agobiado? O te han dicho, oye, esto está fallando. Y tú, ay Dios, no sé cómo se soluciona. Ay Dios, que agobio y ya estoy de mala hostia, ya estoy súper borde, no encuentro la solución porque lo puse en Google, miré el primer link, no me salió y me agobié. Y esto no se puede, esto no se puede. No, no, no. Cálmate. Vamos a aprender a buscar los errores. Vamos a aprender a localizar dónde están los errores. Aprender a buscar en Google, que parece una tontería. Pero hay que aprender a buscar en Google. Hay que aprender a buscar en Stack Overflow. Hay que aprender a hacer copypaste. Parece una tontería, pero tú no puedes copiarlo todo y pegarlo. Y ya está. Tienes que entender el código, tienes que aprender todos esos pasos. Y no te digo que esto sea de un día para otro, ¿vale? Esto es mucha práctica, mucha resolución de errores y mucha paciencia. En otras palabras, aprende a buscar, a razonar y sobre todo hazlo en calma. Y hasta aquí el vídeo de esta semana. ¿Qué piensas tú de las soft skills? ¿Crees que son tan importantes como lo pienso yo? Ahora, me encantaría, me encantaría que me dejaras en un comentario qué otras soft skills o qué otras habilidades crees que son imprescindibles para ser un buen desarrollador o una buena desarrolladora, ¿vale? Porque realmente creo que son imprescindibles. También estaría guay si me deshaces alguna anécdota de alguien que no cumple con estas habilidades y lo que le ha pasado, ¿vale? Te recuerdo también que puedes suscribirte al canal, que eso no es una soft skill, pero te lo agradecería un montón. Darle like, todas estas mierdas. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!